Cuatro minutos de este segundo tiempo, otro corner corto para Argentino, estamos 0 a 0 Con este resultado Argentino va a jugar la final, por diferencia de gol, igual en puntos Ahí lo tiene, Argentino hacia adentro, va Ramírez, hacia adentro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentino, Ana Ramírez! Cinco minutos del segundo tiempo, Argentino 1, Progreso 0